Fíjate en qué parte del país estás, y si estás Bordeaux como San Luis, quiero que tengas en mi querido San Luis muchísimo cuidado. Te salvás si estás en Jujuy, que está verde, porque han tenido un buen trabajo. Salta a los mismos Misiones, pero el resto... Yo quiero que te invito a que... Pero San Luis en un momento era como un ejemplo, ¿no, Doc? Sí, exactamente. Abrió, cedió y pasó esto. Mirá qué color tiene San Luis. Porque se cerró San Luis. Se cerró San Luis, pero en la apertura generó esto. Entonces, fíjate en qué lugar del país estás vos, sacale esa foto, mostrásela a tus compañeros y tener un máximo, máximo cuidado. Yo quiero dar dos, tres datos positivos, porque si no me voy a ir de acá, dando todos negativos y quiero dar algunos datos. Mirate un número para la quiniela. El que dará un número para la quiniela. No, sos el doctor Milagro. ¿Cuándo terminó la pandemia? ¿Te acuerdas? Me lo preguntaban al principio. Pero quiero terminar esto. La vacunación es lenta, yo lo sé que es lenta. Vamos lenta, pero tenemos casi el 15% vacunados. Y eso se nota en algunas cosas, en acción a situaciones. Fíjate esto. Me encantaría esto, Vero, que esta cifra de 7 millones que se vacunaron coincidan con esta de 8 millones que son las disponibles. ¿Por qué no incrementamos eso un poco? Que es lo que estoy diciendo y lo que estoy pidiendo. Mirá, te agrego, mirá lo que dijeron ayer los expertos. Los datos de vacunación, se destacaron los porcentajes. El 77,3% de la gente entre 70 y 79 años está vacunado. El 71,3% mayores de 80 años está vacunado. El 46,4% de 60 a 69 años están vacunados. Y cuando digo vacunados, digo una sola. No alcanza, no alcanza, lamentablemente. País. País. Mirá este dato de los vacunados, que yo me quiero ir con positivos. A ver. Este es un trabajo de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Los amarillos son las personas que ingresaron a la terapia sin vacunas. Sin vacunas, fíjate. Sin vacunarse. Todo esto entraron y no eran vacunados. Y esta pequeña porción vacunada. Quiere decir que la vacuna tiene su efectividad en el día de hoy. Es importante destacarle eso. Con una dosis. Con una dosis. Pero, Vero, necesitamos acelerar la vacunación. Haceme el tratado que vos quieras. Con quien quiera, pero tráeme las vacunas. Doctor, claro. Si nosotros seguimos en esta instancia en donde estamos vacunando de esta manera, que es bastante lenta, por así decirlo, ¿podemos calcular que al año que viene nos esté sucediendo exactamente lo mismo? Porque vamos a tener que volver a vacunarnos a todos. Yo creo que hay que vacunar a todo el mundo. Por eso la producción de vacunas se tiene que acelerar. Datos, y creo que esperemos que el año que viene vamos a tener que volver a dar otra vacuna. El mismo director de Pfizer dijo en su oportunidad que por ahí necesita un refuerzo la vacuna de Pfizer el año que viene. Y bueno, esto es un plan que va a seguir. Podría existir una tercera dosis. Y una tercera dosis que va a seguir. Un dato que es muy importante, el Instituto Gamaleya ruso indicó ayer que es correcto postergar la segunda dosis hasta el lapso de 12 semanas. Eso es muy importante porque teníamos todas nuestras dudas. También yo creo que lo que hizo Brasil de impedir el ingreso de vacunas rusas en el día de ayer, Anlisa es el equivalente al Atman de Argentino, y esto nos indicaría que es más una cuestión política que una cuestión de resultados. Porque Europa se está quedando sin vacunas y este le está pidiendo a Rusia las vacunas. Entonces, lo importante es que tengamos esto. Y después déjame ver esto que a mí me parece muy importante. Otra cosa positiva. La Fundación Huespe te está haciendo un tratamiento con esa medicación que está ahí. Sí, contá. Y esto es un medicamento que se utiliza para, si vos tenés un contacto estrecho o un contagiado en tu casa, utiliza esta medicación que ya se ha visto que baja notablemente la posibilidad de contagio. Entonces, te invito, si querés ser, participar en este trabajo, ingresá a huesp.org.ar, que está el doctor Pedro Can, y ahí vas a poderlo. No topas por prevención. Es un tratamiento preventivo. Estoy apurando y por ahí meto la bata. Es un tratamiento preventivo. Y lo último, me quiero ir con una sonrisa. Dos cosas quiero decirte. Causa común entre todos. Espero que los políticos se junten, estén a la altura de las circunstancias. Ojalá. Y hablen todos. Segundo, mucha fuerza a todos mis colegas que están en la primera plana, en primera rinchera, como vimos a Vanina Edul. Y tercero, si no tenés que salir, quédate en casa. Y si tenés que salir, máximos cuidados. Y te dejo con una sonrisa. Mirá el mensaje para ponerse el barbijo de este sacerdote que fue publicado en Filo News, que es extraordinario. Ah, sí. Excelente. El COVID no nos va a matar. Sin la mascarilla. Ay, COVID pa' ti, COVID pa' mí. No te la vaya a quitar. Sube, sube. Sin la mascarilla. Ay, COVID pa' ti, COVID pa' ti. No te la vaya a quitar. Sube, sube. Te tienes que cuidar, te tienes que apartar. Si no vas al hospital vas a ir a parar. Y si te descuidas, te hago el funeral. Sin la mascarilla. Ay, COVID pa' ti, COVID pa' mí. No te la vaya a quitar. Sube, sube. Sin la mascarilla.